bienvenidos youtubers este tu canal son 10 comenzamos el mercado es uno de los medios más utilizados para las compras del hogar por su variedad y precio por lo tanto también es el centro de reunión de un gran cúmulo de personas lo cual lo puede hacer muy divertido y hasta extravagante es por eso que a continuación te presentamos 100 tipos de personas captadas en supermercados sexta parte 51 con colores pasteles los colores pasteles están de moda pero hay quien les gusta exagerar en ellos y se pueden ver hasta muy tiernas y la abuelita lo sabe 52 pool float existen pool float o camas flotantes muy originales pero encontrarte en el supermercado con una forma de toalla femenina u otra en forma de desecho humano te dan ganas de hacerte ahí mismo 53 paseando en carrito quien no se ha subido al carrito del supermercado de niño pero ya hacerlo de grande es otra cosa al igual si estás enfermito por una noche de locura pues hasta la medicina te lleva 54 guardando el cigarrillo una imagen vale más que mil palabras 55 55 otakus cuando le muestras al mundo que tan fan eres del anime y no te importa 56 56 despintándose las uñas y quien dijo que no se puede aprovechar los productos para quitarte el esmalte de las uñas 57 calzoncillos cuando te encuentras a alguien con unos leijins que aparentan andar con los calzoncillos del tigre toño o si ya no importa andar con los mismos de fuera 58 corriendo del peluquero vas caminando por el supermercado y en eso te encuentras a varias personas que no sabes si así pidieron su corte de pelo o salieron corriendo del peluquero y se quedaron a mitad del corte 59 mecánica ingeniosa me pregunto si es el tanque de la gasolina o el tapón del mismo para esa época de lluvias no se te moje la mica o calavera de tu direccional o ya por último no se desarme tu vehículo por tus altas velocidades para que pagarle a un mecánico si se puede reparar en casa 60 edecanes y también podemos encontrarnos con edecanes, promotoras, animadoras o demostradoras de los productos de la tienda una gran labor para que te sientas como en casa así hasta dan ganas de ir de compras no me quiero despedir sin antes agradecer y saludar a todos por sus buenos comentarios a Pepe Pepe, Ángel Chávez Ramírez, Diamante Rosa, saludos a todo México, el dios Hades Claudia García Bogueta Dios Azul Román Maidana Bitbull Electronics 2 Gato Miao Bombón Yolette The Killer Katana Chan Puchis Kawai Dulce Kun Black Mundo Connie Aichin Marco Ramírez Leslie López Linda Divina Mikui & Violet Valeria Rojas Andrea Joana Martínez Felipe Karen Escalona Federico Bernardi José Luis Romero López Y en especial a Victoria Chaparro que fue la primera persona en comentar en nuestro video anterior llamado 10 animes que no te cansarás de ver y en general muchas gracias ya que sin ustedes ¡Sundie no existiría! Recuerda darle manita arriba, dejar algún comentario, ver nuestros videos recomendados ¡Y no te olvides! ¡Nos vemos hasta la próxima!